Soñé que tú me querías, soñé que yo te besaba, soñé que tu alma y la mía en el cielo se encontraba. Soñé un amor verdadero, amor que nunca se acabó. Ahora sé que los sueños son mentiras disfrazadas, y aun siendo mentiras quiero que en sueños tú me besarás. Soñar, 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 que es mío tu corazón, porque en el sueño me das el fuego de tu pasión. Soñar, 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 y siempre pensando en ti, y aunque no sea realidad. Soñar, soñando ser feliz. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Soñar, soñando ser feliz.